El IBEX 35 pierde los 10.000 puntos tras dejarse un 0,32% en la jornada de hoy, un día después de que Barcelona dijese adiós a ser la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento. Las pérdidas han estado lideradas por Siemens Gamesa, que se ha dejado un 3,36% hasta los 9,51 euros. En la parte baja de la tabla le han acompañado DIA con una caída del 2,67% y Bankia con una caída del 1,74%. Las ganancias han estado lideradas por Mediaset España, que ha subido un 2,67% después de que JP Morgan haya aumentado su precio objetivo un 2%. También ha sido una jornada muy positiva para ArcelorMittal, que cierra con un 2,4% de subida después de que Deutsche Bank haya reafirmado su consejo de comprar sobre la acerera. Melia ha sido el tercer valor más alcista, con una subida del 2,23%, aún impulsada por la oferta de compra de Barceló sobre NH Hoteles. El IBEX ha sido la única bolsa europea que ha cerrado en rojo. El DAX 30 permanece ajeno a la incertidumbre política después de que Angela Merkel no haya conseguido formar gobierno y ha cerrado con una subida de casi del 1%.